Es esto, los problemas que hemos tenido con algunos jugadores en cuanto a, sobre todo, más que todo a problemas arrastrados del año anterior y algunos que también nos hemos encontrado en jugadas de pretemporada, de partido de competición. Creo que eso nos ha hecho que a lo mejor nos contemos con cuatro jugadores buenos y sobre todo cuatro importantes dentro del esquema del equipo, pero en general es contento con el trabajo, con el rendimiento y con el estado de forma que podamos llegar al inicio de liga. En principio, si no hubiese sido por la ausencia que hemos estado comentando, la verdad que sí. No llegamos con cuatro jugadores importantes, que eso es un margen muy alto, pero bueno, los que están, están en condiciones de competir bien para el primer partido de liga. Ya hemos tenido la suerte de poder enfrentarnos con ellos y saber exactamente cuál es su potencial, ¿no? Entonces creo que vamos a tener un equipo que le gusta tener el control del balón o iniciar con juego ofensivo, ¿no? Lo cual nos gusta y nos viene bien, ¿no? Y además un equipo que trata bien el juego ofensivo, que trabaja bien a nivel defensivo porque repliega rápido. En acción a balón parado creo que nos puede venir bien también. Entonces, en ese sentido, lo que confío es que nosotros salgamos con la intensidad y las ideas claras de cara a lo que buscamos en ese encuentro y podamos hacer que el partido vaya por la historia que buscamos, ¿no? Dentro de lo que cabe, bastante bien, bastante bien porque son meses complicados por la calor, ¿no? Pero, bueno, se ha hecho un trasplante o, bueno, en gran parte del campo y la verdad que eso es lo que ha permitido que el campo esté en condiciones, ¿no? Creo que ahí la parte antigua es la que está un poco peor, pero el resto bien, ¿no? Espero que, bueno, que podamos seguir manteniéndolo y esté en condiciones para este principio de temporada que tan importante y tanto valor tiene para nosotros. Creo que vamos a competir en una categoría donde todos los equipos trabajan mucho, rinden mucho, intentan aprovechar sus virtudes en estadios que no son tan abiertos como el nuestro, pero con tantas opciones de distancia, ¿no? Creo que en ese aspecto vamos a tener una categoría bonita y una liga difícil y a la vez entretenida. Es fundamental. Nosotros, bueno, queremos y tenemos la intención de que en las primeras jornadas, bueno, marquemos lo que queremos que sea la liga, ¿no? Entonces, bueno, confiamos que el trabajo que hemos hecho tenga su recompensa en la primera jornada y a partir de ahí, pues, nos permita coger la confianza que queremos para los siguientes encuentros con rivales difíciles que también optan a estar arriba, ¿no?